responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número veintiún mil ochocientos cuarenta y seis, para dar cumplimiento al artículo catorce de la ley de responsabilidad social. El radar está encendido en los barrios, toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país. Derecho, que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Ya pues en esta segunda semana de diciembre, prácticamente, estamos primera, segunda. Vamos para la segunda. Exacto. Bueno, aquí me acompañan mis amigos de la Mesa Social de Caracas, Aznan Elasmar, Gustavo Molina, mi compañera Luisiana Caicedo, y vamos a estar compartiendo con ustedes, pues como todos los martes, en este espacio en el que hemos estado durante todo este año 2022, escuchando, recibiendo denuncias, propuestas, por supuesto, también de las comunidades en materia de servicios públicos. Y es que el enfoque que hemos estado dándole a este tema ha sido, pues, un enfoque primero en rescatar el derecho humano que tenemos, por ejemplo, al agua, a las comunicaciones, rescatar el derecho ciudadano, la contraloría social. Es un derecho y es un deber, por cierto. Los ciudadanos vienen acá, nosotros vamos a las comunidades, escuchamos los requerimientos, observamos la situación en la que se encuentran, de repente, los hundimientos en las calles, los botes de agua constante. Recibimos denuncias, por ejemplo, de comunidades que tienen más de un mes sin recibir el servicio del gas doméstico. Y los que reciben, pues, por bombona, por cilindros, pero también quienes, por ejemplo, reciben gas directo, también han tenido falla, el tema de los mantenimientos, esto específicamente en la parroquia Cochi, más adelante, Gustavo también nos va a hablar de eso. Nuestro programa hoy va a estar enfocado en todas estas denuncias, en todas estas actividades, programas, encuentros, visitas que hemos tenido, tanto en el radar de los barrios, como nuestros amigos de la mesa social, a cada una de esas comunidades. Y, en segundo lugar, pues, cuáles son nuestras perspectivas en materia de servicios públicos o en materia social para cada una de esas comunidades en el 2023. Muy buenos días, Luisiana, buenos días, muchachos. Buenos días a todos, a los que nos escuchan la mañana de hoy. Bueno, yo como que me traje un hombre. Está un poco. Estoy afónica. Está por el frío, es mucho frío, ya Pacheco está llegando. Buenos días, Hernán. Buenos días, gracias otra vez más a Radio Caracas Radio, Radar de los Barrios, por abrirnos esa puerta, ese espacio para dirigirnos a nuestras comunidades. Buenos días a todos los oyentes de Radar. Mira, hoy mucho frío. Sí. Y ese frío es una oportunidad para hablar de Pacheco. Sí, también, también. Pacheco, Pacheco, para hablar de nuestra juventud, esa leyenda de Pacheco, ese hombre que vivía en la Ávila, en Galipán, Galipanero. Bueno, es necesario hablar de eso para que nuestros muchachos sepan cómo viene ese cuento de Pacheco. Pacheco es un ciudadano que vivía en la Ávila, en Galipán, que siempre cuando se acercaba diciembre, en noviembre, ya, ya arriaba su burrito y venía, venía a vender sus flores, entonces venía, entraba por la Puerta Caracas, llegaba a la pastora, ahí vendía sus flores a los pastoreños, a las iglesias, y luego seguía y venía a Mercado de Flores, en San José, y ahí se reunía con otros galipaneros que estaban ahí y vendían, vendían sus flores. Entonces, esto lo hacía todos los años, entonces ya los caraqueños cuando no estaban en cuenta, cuando veían ya al burrito y a Pacheco viniendo ahí, ya se acordaban que venía el frío, ahí viene Pacheco, ya viene el frío, y ahí viene esa leyenda de Pacheco, ahí viene esa leyenda de Pacheco. Y de paso, nosotros hoy estamos en Adviento, esa es la segunda semana de Adviento, que comenzó el 27 de noviembre, ya comenzó la esperanza, estamos a la espera, ese día es para conmemorar la espera de la llegada del niño Jesús, ese niño que vino con humildad, vino con un ejemplo para el mundo, entonces, y es bueno resaltar con esto que para nosotros, para nosotros, ahora que comienza Navidad, ahora que comienza Navidad, por la iglesia católica, por todas las iglesias, no la Navidad que inventó Maduro, que en octubre, porque para Maduro Navidad es bonche, pero para nosotros Navidad no es bonche, Navidad un recuerdo, la llegada del niño Jesús, una fecha religiosa, falta que Maduro se ponga en el cardenal de Venezuela también y decretan, y falta que Jorge Rodríguez vaya a dirigir misa como obispo, entonces es una falta de respeto a los religiosos, a nosotros como católicos, es una falta de respeto, una falta de respeto a lo que representa la Navidad para nosotros, para al gobierno, una Navidad de bonche, comentando conciertos, conciertos patrocinados por los bodegueros, nosotros no estamos contra los conciertos, porque eso es cultura, eso es canto, lo que pasa es que estamos en contra de que sea una cosa como para tapar los problemas de los venezolanos, una cuestión que está patrocinada por los bodegueros, que a cambio de esto, lo están exonerando de impuestos, impuestos que tienen que ir para la mejora de los servicios en Venezuela, y van en decremento de la industria nacional, porque con esto hacen una competencia leal, y hace que las fábricas venezolanas se quiebren, solamente para demostrarle a la gente un panorama que no existe, que aquí todo se ha arreglado, aquí todo está bien, eso no es así. Así es, por eso desde este espacio promovemos lo que decía en un principio la Contraloría Social Ciudadana, el que cada uno de nosotros se pregunte, bueno, ¿por qué no estoy disfrutando del servicio, por ejemplo, de Cantebé? ¿Por qué no llega el agua constantemente? Yo pongo un ejemplo, nosotros en la parroquia Antímano, el agua llega lunes, martes y miércoles, ya el jueves en la mañana no hay agua hasta el próximo lunes, es un ciclo, según el cronograma, yo le llamo el cronograma de racionamiento y ellos le llaman el cronograma de distribución, no debería ser, porque tenemos el derecho a tener el agua los 365 días del año, sin embargo, la gente ya sabe qué día le va a llegar y qué día se va a quedar sin agua, pero por ejemplo, en la parroquia San Juan, en el Guarataro, en la sequia, en los eucalictos, en la calle Venezuela, no saben cuándo les va a llegar el agua, de repente ayer me decía una vecina, acaba de llegar, a lo mejor dura unas 3, 4 horas, horas, es lo que duran con el servicio, entonces bueno, es allí cuando nosotros decimos, bueno, tu labor ciudadana, nuestra labor ciudadana es hacer contraloría social, preguntar en qué se invierten los impuestos, por qué no se ven reflejados en nuestros servicios públicos y bueno, es una de las maneras de nosotros, pues, promover, impulsar la contraloría social desde este espacio. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos, buenos días a Venezuela, buenos días a nuestros técnicos, este maravilloso equipo, y quiero aprovechar también para felicitar a los cumpleañeros, Yelixa y Adnan, que cumplieron un año esta semana. Yelixa el 27 y Adnan cumplió el... El domingo, el domingo... Exactamente. Así es. Día Santa Bárbara, el segundo domingo al viento. Ah, ok, feliz cumpleaños, verdad que sí. Y bueno, sumado a lo que decía Adnan sobre la Navidad, esto son... Esta es la verdadera Navidad que entra en el mes de diciembre y yo creo que el rescate precisamente está allí en impulsar los valores en las fechas que nuestros ancestros han venido haciéndolo durante siglos. Más adelante en el programa le contaremos un poquito sobre qué son los aguinaldos, qué son las gaitas, cuándo se fundaron, pero sí, hablando en el tema de la Navidad, yo hablaba en estos días con una señora y ella me decía, yo le preguntaba que qué le pedía a ella a la Navidad. Entonces dice, bueno, a San Nicolás no le pido nada porque nunca he creído en él. Hoy es el día de San Nicolás. Sí, por eso, en serio. Estoy hablando de la parte de la historia de la Navidad, porque no creo en él. De hecho, en mi casa se montan pesebres y eso, no se montan arbolitos. Y entonces eso es parte de la traición. Claro. Y ella decía que le pedía él al gran poder de Dios, ya que el terrenal no se le puede pedir porque tienen 23 años pidiendo y todo lo dan como a media, como que si fuera un préstamo, como si fuera un regalo. Y ellas no piden regalo. Ellos lo que piden es que los gobiernos locales, los gobiernos y el nacional haga el trabajo que tiene que hacer, que demuestren dónde está el dinero de los venezolanos, porque por ahí en los años 2000 nos ofrecían un barril para cada venezolano de petróleo. Resulta que eso se quedó en el aparato. Nos quedamos esperando el barril. Que era una cuota para cada uno de los venezolanos, porque para el siglo XIX, recuerdo yo muy bien esto, palabras de alguien que está fallecido, pero que él ofreció una Venezuela a nivel de potencia internacional. Resulta ser que estamos ya en el siglo 23, en el año 23, vamos para el 23 y resulta ser que no tenemos absolutamente nada, sino una pobreza extrema. En estos días que cobré la pensión, fui a comprar cebolla, tomate, todo lo que va de legumbres para la casa, iba a comprar dos harinas pan y me dijeron, señor, se quedó sin saldo. Se me fue nada más que en legumbres. 130 bolívares en Nengú. Una pega de zapatos que compré de la chiquitita y con eso se me acabó. Entonces, imagínate tú cómo van a ser las ayacas en este diciembre. Por otra parte, nosotros celebramos la belleza de los ilustres, de los próceres. Está muy bien decorado y eso anima al venezolano. De hecho, se pone full porque el venezolano, el caraqueño, el vallero y las demás parroquias no tienen cómo disfrutar, no tienen cómo gastar suficiente porque tienen una familia. Exacto. Y te vas a tomarte tus fotos con las luces porque la Navidad es eso. La Navidad, que es el más duro, siente cinco minutos de placer, de ternura, de armonía y de reflexión porque la Navidad debería ser reflexión. Entonces, no es una rumba, hay una parranda y las parrandas precisamente se dan en dar y recibir. Es una traición que tenemos nosotros que es visitar, reflexionar con la gente, dar un toque de armonía, pero sobre todo la reflexión. ¿Qué hice este año y qué voy a hacer el próximo? Entonces, yo espero, y ese es mi mensaje, que todos los venezolanos aprovechemos este, esta Navidad, que llegó con Pacheco, cosa que el año pasado nosotros decíamos, ¿y qué se hizo el frío? No pegó frío, el antepasado tampoco. Entonces, este año hemos recibido como ese toque de clima navideño. Entonces, vamos a aprovecharlo. Nosotros vinimos al mundo a ser felices, vamos a aprovecharlo. La situación puede estar muy dura, pero es que las situaciones, la Navidad, somos nosotros mismos. Entonces, mi mensaje es de reflexión. Así es, Luisiana. Bueno, este 2022 para nosotros fue de retos, fue de aprendizaje. Luisiana este año, pues, arrancó de lleno ya aquí en el programa. Le daba miedo quedarse sola, pero era absoluta, porque Luisiana era como los ojos del radar. Todos los videos que ustedes vean, pues, allí está Luisiana detrás, buscando, haciendo las redes. Es espectacular. Pero bueno, esta labor le tocaba y la asumió, ¿no? Entonces, yo creo que este espacio es como para hablar de eso, ¿no? De los aprendizajes, de lo que nos deja el 2022, de qué viene para el 2023. Además que, pues, tú llevas bajo tu coordinación todo este proyecto de Radar Ciudad Caracas en materia de servicios públicos, que realmente yo creo que es la materia que tiene el venezolano como prioridad. La mejora en los servicios públicos para poder tener un poco más de calidad de vida. Entonces, háblanos un poco de tu aprendizaje de este 2022. Sí, bueno, este año de verdad que no, creo que no. Este año, la verdad es que ha sido un año de gran aprendizaje para mí. No era algo que yo tenía planteado estar frente a las cámaras, porque lo mío siempre ha sido estar detrás de cámaras, las fotos, los videos. Pero, sin embargo, bueno, me tocó y lo asumí, como dice Belín. Y, bueno, por ahí dicen que ni tan mal. Entonces, bueno, ya yo me voy a hacer mi letrerito cuando no venga Belín y pongo así que Operación Serrucho. No, mentira. Bueno, la experiencia nuestra con Luisiana ha sido maravillosa. Ella ha hecho varios programas con nosotros. Mira, y nos está poniendo a pensar con quién quedamos, con Evelina o con Luisiana. Ay, mentira, mentira, mentira. Eso es mentira. La gente es muy cruel. No, mentira, mentira, mentira. No, no, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Creo que va a salir de aquí, vamos a parir otro programa más. Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Pero importante, bueno, el tema de los servicios públicos y todo lo que es el proyecto RAR Ciudad Caracas. Bueno, las perspectivas para el año 2023 es que continuemos creciendo, que sigamos abarcando más, más zonas. Bueno, uno de los planteamientos que tenemos es ampliar, porque estamos ahorita lo que es en la Gran Caracas, todos los cinco municipios, pero queremos también abarcar otras zonas del estado Miranda, que, bueno, las tenemos cerca y que también hay gente que, bueno, en toda Caracas, en toda Venezuela, mejor dicho, hay gente que está padeciendo por la falta de servicios públicos. Y, bueno, queremos eso, queremos seguir ampliando. Tenemos ya en Anzuategui tenemos presencia, pero también queremos llegar a Vargas, que ya tenemos unos monitores contactados, que son personas que forman parte del RAR de los barrios y que, bueno, que son gente que conoce la zona, que saben los problemas y que, bueno, que están dispuestos también a participar de este gran proyecto. Y, bueno, para mí, invitarlos a todos ustedes, a los que nos están escuchando, a que se metan en el Play Store de Google y descarguen la aplicación RAR Ciudad y, bueno, comiencen a reportar todas las fallas que hay en los servicios públicos en sus comunidades porque es importante que tengamos esto en cuenta. Lo que no se denuncia no existe. Lo que tú no reportas, lo que tú no dices no existe. Entonces es importante esto. Además, esta excelente herramienta de Contraloría Social, pues porque la herramienta de que nosotros estemos acá en el programa, la herramienta de que la Mesa Social de Caracas visite su parroquia, visite su sector, recoja la denuncia, esto es Contraloría Social. Y además que la plataforma tecnológica de RAR Ciudad Caracas nos permita también, a través de la tecnología, poder enviar un reporte, poder entrar en el teléfono y reportar la situación o observar en tiempo real, como usted lo está viendo acá, en tiempo real, cómo está la situación en materia de servicios públicos en toda la ciudad. Tenemos la manera de hacerlo, tenemos la forma de hacerlo de manera efectiva. ¿Qué hace falta? Voluntad, por supuesto, de usted que nos está escuchando, de usted vecino en su comunidad. Conocer que tiene un derecho contemplado en la Constitución, en la Contraloría Social está allí contemplado. Usted como vecino puede ejercerla, ejecutarla o organizarse en cualquier asociación o sencillamente una asamblea de ciudadanos en la que recojan. Por cierto, en la próxima parte vamos a hablar de una asamblea que estuvimos visitando, compartiendo. Nos invitaron en la parroquia del Valle y allí hubo resultado. Las familias se reunieron, los vecinos, para hablar de un problema específico que era el tema de CanTV y allí hubo un resultado. Eso es organización, eso es voluntad. Vamos a decir un término, voluntad vecinal de querer hacer algo para buscar mejoras. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con más de este programa especial de Radar Ciudad Caracas y Radar de los Barrios, hoy en compañía de nuestros amigos de la Mesa Social de Caracas. Ya regresamos. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. El que sabe de sabor, sabe de saber que del Corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos son dulces de caracas personales, como los auténticos amol y las frutas. Y la ola cola de la angosta no tiene un concurso. La pasta seca del pingas y el pato, su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, frutas o comuniones, reuniones familiares o eventos. Transcribería del Corzo. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma. en Cines 3 la revista radial de Radio Caracas Radio, con música cultura, sal emprendimiento peraria, astrología y más, cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cines 3, por RCR la radio que se ve una tribuna para exponer los problemas de su comunidad el radar de los barrios con Eveline Martínez y los voceros de las comunidades del país solo por RCR 750 AM regresamos al radar de los barrios bueno, nos reímos un poco en propaganda ahora si en publicidad porque bueno, Luisiana a veces nos juega unas bromas acá pero bueno, nos encontramos acá en el estudio nos acompaña como todos los martes nuestros amigos de la mesa social que durante este año 2022 también pues yo creo que casi todos los martes han estado aquí con nosotros con diferentes comunidades diferentes denuncias porque desarrollaron un proyecto digámoslo de esta manera un plan un objetivo que era el 1x10 comunitario y acá en el radar de los barrios pues desarrollábamos un poco lo que ellos durante la semana o el fin de semana recogían en las diferentes comunidades en Catia en Macarao en el Valle San Agustín se me escapan tantas comunidades que han estado acá de la mano de la mesa social entonces bueno hablemos un poco de eso yo no solamente a la comunidad también nosotros hemos hecho trabajo con los sindicalistas con la gente trabajadora de hecho con los pensionados de lado mira el dolor que nos da a nosotros que en vez de estar luchando para mejor condiciones para los trabajadores hemos estado luchando para que nos devuelvan lo que nos han quitado o sea cómo es posible que a través de de un amplio le han quitado beneficios a los trabajadores y hoy en día en vez de buscar mejora solamente devuélvenme lo mío devuélvenme lo que me ha quitado y con devolver lo que he quitado tampoco pueden comprar lo que mira yo compré año el domingo ¿no? y yo fui a comprar y me encargado fui a comprar una leche que lo principal para una torta es 10 dólares bueno ese es sueldo de un pensionado hoy en día 9 dólares no alcanza para la leche y la leche como como un ingrediente la leche como hace falta para que la gente mayor la tome calcio la falta de calcio o sea el ovio no puede sufrir falta de calcio entonces por lo menos yo que me hace falta ok 10 dólares entonces compra un kilo de leche y ya se la acabó el salario ¿cuántos años compré? sí entonces en vez de estar mejorando aumentando los salarios el dólar el gobierno cobra los servicios en dólares cada día cada día la alcaldía de Caracas aumenta más el servicio de aseo mira yo tengo una oficina y de paso cerrada por mala situación económica y me llegó 650 bolívares una oficina cerrada 650 mensual ¿cómo es esto? de aseo de aseo 650 bolívares entonces cobran en dólares y quieren pagar en locha eso no puede ser es un desequilibrio total esa gente son desalmadas no sienten nada el dolor del pueblo no sienten nada el dolor de los viejos de los niños entonces eso nosotros en esa lucha hemos acompañado a los sindicalistas a las enfermeras a los profesores todos que están sufriendo nuestras escuelas se están cayendo se están cayendo la calidad de educación cada día es menor porque falta hay falta maestros además de la deserción escolar que vino después de la pandemia deserción de tanto alumnos como de profesionales 60% de los docentes se han ido entonces nuestra escuela le falta maestro química de matemática claro ¿cómo van a dar clase aquí si no alcanza para comer? descubrieron en pandemia por cierto disculpa que te interrumpa que bueno de repente como colector de camionetas ganaba un poquito más y conozco casos de repente emprendiendo haciendo tortas vendiendo o montando algún negocio en su casa ganaba más que yendo al colegio pagando pasajes a veces con el estómago vacío a veces subían y bajaban sobre todo los maestros que estudian en colegios en zonas troncales pues porque si usted agarra el metro agarra camioneta y después le toca agarrar un jeep o cualquier transporte de ruta troncal pues sencillamente no hay manera de sacar cuenta porque no da no da mira y eso 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 maltrato a los profesionales eso directamente nosotros como comunidades estamos afectados porque cuando se cae la escuela nuestros niños son los que se afectan cuando caen el servicio en nuestros hospitales por falta de enfermeras son nuestros pacientes los que sufren entonces las comunidades tienen que tomar conciencia y esperamos que para el 23 para el 23 la gente tome más conciencia se organice tenemos una oportunidad nosotros no somos políticos no somos políticos nosotros somos luchadores sociales pero luchador social cuando ve que las vías están trancadas frente a un gobierno que que no siente no padece trabajamos por el cambio trabajamos por el cambio porque a través del cambio buscamos que nuestros servicios se mejoren entonces tenemos unas primarias ojalá que primarias que se van a realizar para escoger un candidato unitario esperamos que las comunidades participen que participen bueno aspiramos que realmente haya unidad para esas primarias en mi posición como ciudadano exactamente que haya unidad que haya igualdad de condiciones exacto igualdad de condiciones y una generación de esperanza y que haya oportunidad para los que están en el extranjero también exactamente todo eso entra en las condiciones todo esto para que haya una para que se produzca un candidato que represente la esperanza de la gente por encima de todo nosotros no estamos llegando a un candidato en especial sino lo que queremos nosotros una unidad entre los venezolanos para dar un cambio en el país para estar buscando y buscando soluciones así es bueno hablando de esta búsqueda de soluciones hablando de esta búsqueda y propiciando el cambio hablábamos de esta asamblea en la que fuimos invitados en la parroquia del valle la semana pasada el día viernes luego de un encuentro que tuvimos por cierto en un taller que hicimos para esa comunidad desde Radar Ciudad nos llamaron para una asamblea de vecinos una reunión de vecinos una asamblea de ciudadanos en el que estaban planteando el problema de Cante B vecinos que tienen hasta tres años sin el servicio y continúan cancelando para no perder la línea pero bueno necesitan estar comunicados en el tema del internet es un tema muy complejo hace un tiempo hace más o menos un mes ellos hicieron una diligencia estaban ustedes acá en el en el programa con los vecinos del valle haciendo la denuncia y estaba otro grupo de vecinos haciendo la diligencia allá en los chaguaramos pues días después arreglaron una cantidad de líneas que restituyeron en ese sector pues allí estuvimos invitados allí planteamos nuestra plataforma nuestra nuestra forma no sólo de hacer denuncias sino de documentarlo a través de nuestra plataforma tecnológica y nuestra aplicación Radar Ciudad Caracas y por supuesto el difundir a través de las redes sociales a través de esta plataforma por eso nosotros promovemos esto de las 3D denunciar documentar difundir y ese era nuestro ese es nuestro planteamiento bueno ¿qué hicieron los vecinos? por supuesto tomaron notas muchos se registraron y otros decidieron vamos a organizarnos y vamos a hacer el reclamo necesario con una plataforma que nosotros también pusimos a su orden que es toda la documentación que tenemos en materia de denuncia a propósito del tema de CanTV y con este registro ellos van y solicitan es decir hay un mecanismo ciudadano que da resultados y es sencillamente que usted conozca qué es lo que pasa usted reconozca que hay un ente que debe hacer su trabajo pero también que hay un ciudadano que debe pues ejecutar exigir que estas estas situaciones mejoren hablemos un poco de eso Gustavo del rol ciudadano y no solo de esto del valle que para mí fue una experiencia maravillosa sino también de cada una de esas comunidades que a su vez pues alza la voz y dice bueno porque de repente uno está en una comunidad y la gente te dice no, no, dilo tú oye usted es el que vive aquí usted lo padece pero venga y háblenlo a las cámaras háblame un poco de eso tal vez todavía el temor ciudadano a veces es simplemente un miedo escénico pero también hay que empoderarse y apropiarse de la situación y hablarlo pues difundirlo bueno aquí hay de todo de verdad que sí nosotros que hemos estado en varias comunidades en las distintas parroquias nos hemos dado cuenta que unos por timidez otros porque pareciera que tiene ciertos roces con la los que dominan el sector otros porque estarán percibiendo algún beneficio por ser panas amigos o complacientes del sistema que nos dominan políticamente pero lo más importante y lo interesante es que hay sectores que se están organizando realmente y precisamente a través de la organización las alianzas sigo insistiendo con la parte de las alianzas que es muy importante porque directamente a veces se nos hace un poco difícil pero cuando tú tienes alianzas trabaja con más facilidad bien es cierto que nosotros estamos en un sistema tecnológico buscando siempre nuevas alternativas ante los tranques de una cosa y la otra y las trabas que pone el mismo sistema de gobierno para que no funcione es como esa 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 metodología que existe en el pasado del comunismo que tienes que desintegrar todo lo que está formado todo el sistema para crear tu propio sistema dentro de la ceniza las cenizas que dejas algo parecido estamos viviendo y cada vez se nos pone más difícil porque nosotros tenemos esta plataforma que ha sido magnífica que gracias a Dios bueno existe la la ese esa ese ese enfoque que hace la gente de buscar soluciones no quedarse en el aparato porque por ahí me decían hace tiempo que los venezolanos éramos flojos mentira párate a las 3 de la mañana para que tú veas las colas bajando los sectores viniendo del interior del país hacer trabajo aquí en Caracas el venezolano no es flojo eso es mentira el venezolano tiene capacidad y entonces nosotros siempre vamos viendo la situación de cómo mejorar el sistema a pesar de que la intermitencia porque está de moda la intermitencia en el internet la intermitencia en la luz la intermitencia para la entrega del gas la intermitencia para las soluciones este de los de darle soluciones a los servicios que es una obligación del Estado porque para eso están los impuestos y las ganancias que dan las minerías del país es la pregunta que nos hacemos todos los donde están todos esos reales ay no que están bloqueados pero en las cuentas de quien es como que yo maneje una hacienda y agarre todos los reales y lo meto en mi cuenta me bloquean a mi por lo tanto claro está bloqueado nos vemos afectados todos pero quien tiene la culpa la culpa la tiene el que agarró ese dinero y lo metió en sus puertas personales día a día y montado en ella lo que llamamos contraloría y que si no nos metemos en la política la política se mete con nosotros eso es así bueno vamos entonces a nuestra segunda pausa comercial y en breves momentos regresamos con más del radar de los barrios la red de ciudadanos y su comunidad es el radar de los barrios por rcr setecientos cincuenta m rcr setecientos cincuenta m porque lo bueno une mis amigos una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y produzca es la compañía pionera en venezuela que ofrece la mejor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos varios de protección para tu persona en este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento esa energía también nos involucra a cada uno de los niños guía astrología descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas también van a buscar nuevas formas de crecer contactarse con el arte con la belleza guía astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por rcr 750 am en Venezuela no hay espacio para la política en Venezuela no hay un sistema político en Venezuela hay un sistema amponino el chavismo no es una organización política el chavismo es una organización criminal y las organizaciones criminales cuando se les va a combatir lo que corresponde son acciones policiales y militares no acciones políticas porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política exactamente lo mismo los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen y lamentablemente eso es lo que estamos viendo y así nos va de lunes a viernes a las 4 de la tarde Radio Caracas Radio Radio porque lo bueno une una tribuna para exponer los problemas de su comunidad el radar de los barrios con Eveline Martínez y los voceros de las comunidades del país solo por RCR 750 AM vamos al radar de los barrios hoy con nuestros amigos de la mesa social de Caracas y en nuestro programa de RAR Ciudad Caracas en alianza con RAR de los barrios Caracas Ciudad Plural y bueno nos encontramos aquí hablando de las perspectivas para el año 2023 y todas todas las deficiencias que tenemos en Caracas con respecto a los servicios públicos claro hablando de las perspectivas que ya le decía a ellos en la pausa que bueno en esta última parte del programa vamos a estar hablando de eso pues cómo se proyecta la mesa social de Caracas Luisiana ha hablado un poco de cómo se proyecta este proyecto valga la redundancia de RAR Ciudad Caracas para el 2023 pero sobre todo qué se recoge en el ambiente qué se respiran las comunidades a propósito de este nuevo año en este tiempo de esperanza como bien lo mencionaba Nan y también lo decía Gustavo es una época de reflexión de mucha reflexión bueno qué hemos vivido durante este 2022 y qué espero para el 2023 pero antes de entrar en materia de estas perspectivas de las que por supuesto me gustaría que habláramos yo quisiera hacer un llamado a Corpoelec desde este espacio porque hay muchísimas comunidades en este momento que están tienen días sin luz tienen días sin energía eléctrica por ejemplo en la vega hubo incluso una protesta porque bueno por aquello de la irregularidad en el servicio en la entrega del servicio del gas doméstico la mayoría entonces se compró una cocina eléctrica ah pero resulta que tenían tres días sin luz eléctrica entonces no podían cocinar ni con cocina eléctrica ni a gas porque no hay gas entonces la opción es la leña hay una cantidad de transformadores de transformadores dañados y comunidades que no obtienen respuesta ayer me decía una vecina Evelyn por favor de antímano y lo digo acá del boulevard el Carmen no tienen luz desde el sábado a las 10 de la mañana se nos está dañando la comida me decía o sea el temor la impotencia de bueno oye hablábamos hace un rato de que no alcanza el dinero que un pensionado apenas tiene para comer entonces una familia que hace un esfuerzo y de comprar un mercadito de proteínas para toda una semana que la pierda porque ni siquiera ni siquiera han atendido el reporte entonces bueno es un llamado urgente a escuchar a atender estas comunidades porque son una cantidad de transformadores deteriorados dañados que se los llevan les echan una pinturita un poquitico de aceite y los vuelven a colocar y se dañan al rato entonces bueno atención con esto porque bueno estamos en navidad y por lo menos servicios de calidad queremos para poder pasar estos últimos días los vecinos de Mariche también se quejan de las fallas los servicios de todo de todo pero la luz es como que constante si es una discoteca decían en estos redes de la valorita está funcionando malísimo acaban de vendernos un sistema de fibra óptica una denuncia de Santa Fe Santa Fe Sur la calle principal en una calle 168 afectados desde el 21 de noviembre no hay internet fibra óptica nos lo vendieron como un sistema de la última generación y nos resultó va a utilizar la palabra que utilizó el presidente Chávez una plasta resultó una plasta bueno esa es una palabra nueva nosotros no la utilizamos antes pero eso se introdujo ahora al nuevo diccionario del castellano a través de esa revolución y tenemos que hablarle con su propio idioma este sistema fibra óptica nos ha resultado hasta el momento como una plasta habla de internet fibra óptica de CanTV fibra óptica de CanTV y por qué internet fibra óptica de la empresa privada si funciona porque porque tienen personas capacitadas personas adiestradas entonces aquí podemos tener el sistema más bello del mundo pero si no mejoramos nuestro no adiestramos nuestro personal no tenemos personas capaces en los puestos administrando seguiremos marchando mal hace falta mucha capacidad responsabilidad y compromiso porque si eso no existe no no se efectúa los avances fíjate tú ahorita el problema que estamos viendo tubos rotos por todos lados filtraciones por todos lados ahorita que yo me vine de aquí de de las fuerzas armadas para acá a pie este pasé por la calle los flores de puente hierro de puente hierro hay dos tuberías porque me fijé porque una es de aguas blancas y el otro agua servida el olor el hedor es grandísimo eso riega todo la calle como eso es una bajada se mete por llega hasta donde está la bomba entonces los carros la gente eso es un chiquero y que no haya autoridad que se le meta la mano a eso entonces es cuestión de capacidad responsabilidad oye y amor de voluntad y la voluntad y el amor a la patria pues para poder solucionar este problema y los problemas de deslizamiento siguen como están con visitas y pintura es que están tapando pero maquillaje igual que en el metro igual que bueno Emilio y yo nos montamos estos días en el metro aparte que duramos más de media hora pero lo hicimos más que todo para los cuentos que nos echan verificarlo para poder decir si es verdad entonces están haciendo los trabajos de obra de raspar esas las paredes y ese polvillo está enfermando a la gente tú ves a todo el mundo con gripe porque ese polvillo es delicado a mí me dio por ese polvillo de las dos concreteras que estaban de las tres concreteras una que estaba en Santa Mora una que estaba en el valle y otra que estaba más acá del valle a mí me dio pulmonía que me produjo hospitalización total hace unos años atrás precisamente por ese tipo no que el metro no solamente paredes eso es semente los vagones los vagones el trabajo lo hacen de día entonces sale una propaganda en estos días que yo me quedé bueno y de de dónde salió esto eso como que es de la vía que estaban haciendo los trabajos y amanecían pero haciendo qué porque yo los veo en el día yo no veo en el metro trabajo nocturno los habrá pero ese trabajo que deberían hacer para que no perjudique la salud de la gente y el trabajo técnico dos vagones tres vagones lo que está trabajando en la línea exacto igual que el bus caraca el bus caraca la gente espera y espera lo que están trabajando según hoy dos vagones pero los fines de semana es uno solo del bus caraca imagínate entonces una señora se puso brava hoy porque yo venía montada en el bus porque uno tiene que averiguar las cosas como son y la señora bueno porque la señora que iba manejando era una muchacha parece que no está aprendiendo a manejar y formó aquel lío entonces saltó un señor con una gorrita azul roja y le dijo bueno este malagradecida que esto es gratis ese es el problema que porque es gratis tenemos que calarnos que sea mal servicio la irresponsabilidad y el mal servicio yo no quiero que me regalen el pasaje yo lo que quiero es pagar mi pasaje pero tener un sueldo pero que me paguen para pagarlo eso que tenga un sueldo digno acorde a la necesidad a los gastos de la cesta básica y de los gastos extras para poder pagar mi servicio así es bueno en estos minutos que nos quedan quisiera que tanto Andán como Gustavo y Luisiana también pudieran pues hablar un poco de esa proyección cada una de las organizaciones esta alianza que que prácticamente nació en el 2022 también como como se ven para el próximo 2023 cuáles son las perspectivas en materia social porque es el trabajo que tiene tanto la mesa social como nosotros en radar de los barrios y radar ciudad hablemos un poco de eso si claro el acercamiento a la comunidad es importante es importante y nosotros como mesa social pensamos que para el 2023 tenemos que fortalecer ese acercamiento y ese programa que tenemos nosotros el uno el uno por diez comunitario fortalecerlo porque es la manera de comunicarnos más con la con la comunidad y ayudar y asesorar a la comunidad para que se organice porque una comunidad desorganizada no logra su mejora más que todo frente a gente que es sorda muda entonces tenemos que hacernos escuchar y como hacemos escuchar participando organizándonos involucrándonos en todos los problemas de nosotros y no conformarnos no normalizar no sentir los problemas no acostumbrarnos no podemos no podemos acostumbrarnos a que a los problemas tenemos que ir en búsqueda de la mejora y eso solamente puede ser a través de la organización y las alianzas que acaba de mencionar Gustavo así es Gustavo bueno yo estoy muy optimista de verdad yo veo las cosas desde otro ángulo ¿no? yo siempre digo que cuando uno trabaja con sinceridad honestidad con cariño con amor las cosas se dan yo creo que estas alianzas no solamente se van a quedar aquí esto va a aumentar las alianzas están aumentando la comunicación con las comunidades están mejorando bastante en estos días estábamos hablando con una con una familia eran como 10 que ellos estaban muy pesimistas y estaban o sea no quieren nada cuando tú hablas con la verdad les explicas la situación le das ese ánimo le das las herramientas como para que vayan armando esa reflexión esa esa fuerza para que dentro de la familia porque tienes que empezar con la familia claro a unificar tu familia el resto se te hace más fácil porque hay muchas familias divididas por la parte de los colores políticos y eso es malo nosotros tenemos que rescatar primero el ámbito familiar el ámbito vecinal para poder llegar a hacer proyectos en común que le interesan a toda la comunidad familiar y la comunidad vecinal cuando tú empiezas a dar esos aportes con respeto porque ahí es donde tienes que poner el respeto para que la gente diga caramba me están tomando en cuenta con respeto y puedo opinar así tenga el color X o Y entonces ahí es cuando comienza las alianzas vecinales las alianzas familiares y con otras organizaciones que tienen ciertas alianzas que superan la de uno tienen mayores relaciones o una relación hace la otra eso es lo que va a ayudar este próximo 23 a cambiar Venezuela Venezuela se cambia desde la base es la única manera si somos ciudadanos cambiamos porque no va a haber gobierno alguno que va a poder con esa alianza de ciudadanos que participen así es Luisiana bueno si partiendo de lo que está diciendo Gustavo que me gusta si yo cambio todo cambia entonces el cambio tiene que venir de parte de nosotros y en este 2023 bueno seguir creciendo en nuestra plataforma radar ciudad caracas sería nuestro norte que se sigan sumando voluntades y seguir creando alianzas con más y más personas hay muchísimas organizaciones sociales que están creciendo en nuestro país hay cosas que de repente no se ven a simple vista pero que están sucediendo y que son muy importantes y que nos permiten como ciudadanos continuar en esta lucha y seguir creciendo en lo social y también en lo político porque somos ciudadanos y lo político nos afecta y pues todos queremos un cambio o la mayoría queremos un cambio y bueno esa también es parte de nuestro norte seguir creciendo cambiar y bueno generar oportunidades también para la gente que está en las comunidades y que desean también oportunidades de informar de crecer de seguir subiendo en sus espacios cada uno de esos espacios así es Luisiana bueno ya se nos ha terminado el tiempo yo quiero agradecer tanto a nuestros amigos de la mesa el cambio incluso en nuestra misión de vida o en las perspectivas que tenemos porque si no cambiamos lo que hacemos vamos a tener siempre los mismos resultados y creo que eso es lo que ha estado pasando aquí con la clase política que bueno se repite se repite la misma la misma actitud la misma operación los mismos procedimientos y los resultados son los mismos entonces un poco a revisarnos como ciudadanos como dirigentes como políticos de oposición de oficialismo y mirar qué es lo que quiere el ciudadano yo creo que el ciudadano quiere acuerdos quiere acuerdos para nosotros acuerdos para la ciudadanía acuerdos para la gente queremos mejora en la calidad de vida queremos que el sueldo rinda queremos que haya comida en la nevera queremos que tengamos gas no queremos seguir cocinando con leña los chicos jóvenes quieren oportunidades de estudio es decir necesitamos acuerdos para la gente para que nuestra calidad de vida mejore y para que Venezuela sea la que queremos la que merecemos desde este espacio por supuesto seguimos comprometidos a seguir trabajando por esos cambios por esos acuerdos por ese cambio que incluso nace de nosotros mismos yo creo que es un compromiso de cada uno de nosotros trabajar para que en el 2023 esos cambios se den esos acuerdos por la gente se den nos despedimos quienes trabajamos para ustedes desde nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos que hacemos vida en la gerencia general Jaime Nestares en la gerencia de producción Willy Zarcaya y quienes hablamos para ustedes en la mañana de hoy Luisiana Caicedo Adnan Elasmar Gustavo Molina y Evelyn Martínez esto fue el radar de los barrios detectando problemas promoviendo soluciones hasta aquí esta transmisión de el radar de los barrios arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el aseo urbano donde solo te besen cuando llega el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venerlanos RCR setecientos cincuenta AM RCR presentó el radar de los barrios una producción nacional independiente de María Llanes certificado número veintiún mil ochocientos cuarenta y seis para dar cumplimiento al artículo catorce de la ley de responsabilidad social de las